¿Cuántas batallas que han tenido, por eso fueron parte de la historia del automovilismo, del TC2000? Muy lindas, realmente carreras inolvidables de nuestra época y la verdad que más allá de todas las rivalidades que hemos tenido en su momento tanto arriba como abajo, siempre ha sido un placer correr con él y bueno, somos muy amigos, la verdad que vemos el automovilismo muy, muy parecido así que disfrutando desde otro lado ahora el automovilismo. Se sorprendió porque lo vio a Ángel Guerra bastante joven. Bueno, no me haga hablar. Escuchá, es que nunca le viene una cana. Lo que me preocupó es que dice que ya al flaco le mandó una cantidad por WhatsApp porque ahora está en las redes, se moderniza. Ya le dice que lo va a denunciar por todos lados. ¿Es verdad? Sí, ya me dijo ayer. Yo le voy a hacer una nada más, una denuncia. Pero no acá en el automovilismo, así que es otro tema. Gracias, chicos. Chao.